Nos damos inicio hoy con la segunda charla de grandes temas en competitividad y bueno, además de este tipo de actividades, lo que realmente queremos hacer también es pues toda una comunidad para que hablemos de estos temas de competitividad, que miremos cómo podemos realmente ser competitivos de una manera clara, transparente, abierta, realmente creando diferenciación. Entonces, hoy pues iniciamos con el caso de Avianca. Nosotros hemos repartido unos formularios, unas encuestas, yo les agradezco que nos ayuden a llenarla porque esto pues cada vez nos va, nos permite, perdón, conocerlos a ustedes mucho mejor, el tipo de actividades que podemos, cómo podemos orientarlas y empezar a manejar también tema de redes, sociales con contenido interesante donde podamos intercambiar experiencias, conocimientos, etc. Entonces, pues es una gran ayuda que ustedes nos dan llenando estos formularios. Otra cosa, pedimos disculpas porque nuestra invitada especial inicialmente era Juliana Ceballos, que es la directora de arquitectura y desarrollo de Avianca, pero por algún inconveniente pues no pudo estar con nosotros hoy, no pudo viajar desde El Salvador. Pero sí lo hizo Marvin, porque Marvin pues viene de El Salvador, trabaja directamente con Juliana y pues me han dado muy buenas referencias de que es un excelente expositor, entonces pues seguramente nos va a ir muy bien esta noche también. Entonces, bienvenido Marvin y adelante con tu presentación. Ok, bueno, gracias Sergio. Primero, buenas noches. ¿Qué puedo decir? Es un verdadero gusto para mí estar acá con ustedes. Vine directamente de El Salvador para colaborar con la universidad y con Juliana en dar esta presentación que está más que orientada a una tecnología en específico o a un elemento en específico. Está orientada a algo que es la base, es el fundamento de la innovación y del cambio que las tecnologías de la información pueden alcanzar y pueden materializar en una compañía. Hablamos de Avianca, una compañía que tiene casi 100 años de existencia, que opera en múltiples países de América Latina y Europa, con aproximadamente 20.000 empleados y con muchísimos clientes. Hablamos de una compañía que se sirve de las tecnologías de la información para brindar un servicio único a sus clientes. ¿Comenzamos? Bueno. Vamos a arrancar esta presentación con una palabra. La palabra es agilismo. Creo que a todo el mundo le suena esa palabra. Mucho de literatura, mucho material, mucho alrededor de la palabra agilismo. Pero, ¿cómo una empresa dentro de nuestra latitud, en nuestra latitud, en América Latina, puede lograr apalancar su visión de negocio, materializar sus expectativas tecnológicas para apalancar esa visión de negocio? Esa pregunta muy probablemente se responde con dos palabras. Cultura y agilidad. Como la base para alcanzarlo. No sé si se está a volver. No sé si se está a volver. Ok. Primero, ¿qué significa ser ágil? Muchas definiciones alrededor de esto. Lo podría simplificar en unas cuantas palabras. Eficacia, eficiencia, velocidad, flexibilidad, enfoque, arte y perfección. ¿Qué es lo que al final se consigue con jugar todos estos elementos? Eficacia y eficacia y eficiencia va más allá de aprovechar los recursos adecuadamente. Va más allá de llevar un control exhaustivo o un control muy bueno de todo lo que tenemos o hacemos dentro de la compañía. Es necesario para este tipo de método de trabajo, de forma de trabajo, que la eficacia y la eficiencia sea parte de nuestra forma de ser, de nuestra idiosincrasia. Es decir, hacemos algo y la eficacia. Hacemos algo y lo podemos mejorar. Tenemos una responsabilidad, podemos hacerlo mejor. Tenemos una tarea que hacer, podemos dar el extra. Eso nos lleva a lo siguiente que es la velocidad, hacerlo en el tiempo en el que se necesita. Que hoy en día, eso es fundamental. La flexibilidad, el enfoque, para mí, va más allá de aceptar el cambio. Aceptar el cambio es clave, pero enfocarse en que ese cambio en realidad apalanque lo que la compañía o lo que una empresa en América Latina busca es fundamental. Y al final, esto produce un estado del arte. Al final, todas las personas, todo lo que se ve involucrado en este esfuerzo, canciona de una manera que da gusto verlo. Y eso es la perfección. A ver, ¿por qué usar metodologías ágiles en una compañía que tiene casi 100 años? Que es fundamentalmente una compañía iniciada con metodologías muy tradicionales, iniciada en procesos muy rígidos, iniciada en controles muy exhaustivos. ¿Por qué utilizar metodologías ágiles en una compañía que se dedica a la aviación? Una compañía que se dedica no necesariamente a la producción de software. Tradicionalmente, el modelo de gestión de proyectos, que es muy lineal y que todos conocemos, tiene algunos elementos que dentro de los objetivos de agilidad, de flexibilidad, de eficiencia, de velocidad, no hacen mucho match. Quiero, antes de entrar en números, conversar un poco acerca de cómo la compañía, sirviéndose de la cultura y de una transformación hacia las metodologías ágiles, han logrado experimentar una mejora en sus procesos específicamente en el área de desarrollo de software y que hoy están extrapolándose hacia el resto del área de la compañía. Nosotros comenzamos siendo una... Yo vengo de Sector T. Sector T es el área de arquitectura y desarrollo de Avianca. La directora de Sector T es Juliana Ceballos. Cuando comenzamos en Sector T, se decidió hacer una organización muy interesante dentro de la compañía y fue... Necesitamos entregar valor y entregarlo rápido. Necesitamos entregar valor y entregarlo bien. El proceso de proyectos tradicionales nos ayuda mucho a eso, pero no siempre. Porque la velocidad que requerimos para eso y para alcanzar los objetivos, no siempre la alcanzamos. Ahora, ¿por qué no siempre la alcanzamos? Si estudiamos el modelo de proyectos tradicionales, es un modelo heredado de la construcción y de la manufactura. Es un modelo que tiene mucha rigidez en los requerimientos, implica mucha documentación, el alcance, el tiempo y los costos son fijos, y la entrega, en muchos casos, es del todo o nada. Esto es el día a día de muchos de nosotros, o fue el día a día de muchos de nosotros en algún momento. ¿Qué tan efectivo es ese modelo en la industria de la producción de software? En 1994, más o menos 24 años después de que este modelo comenzó a ser adoptado, The Standish Group, que es una de las consultoras en tecnología más importantes en el mundo, realizó un estudio que se llamaba The Chaos Report. Lo que buscaban es entender cómo las metodologías, o la metodología de cascada, que en aquel entonces se utilizaba como única metodología de desarrollo, cómo podíamos ver los resultados, cómo se veía, cuántos proyectos eran exitosos, cómo se estaba moviendo todo eso alrededor de la metodología que se usaba. Fueron tres dimensiones las consideradas, proyectos cancelados, proyectos finalizados, y proyectos completados en costo y en tiempo adecuados. En proyectos cancelados, en aquel entonces, 1994, fue 31%, el 53% de los proyectos eran finalizados con sobre costo o con sobre tiempo, y solamente el 16% de los proyectos eran finalizados on time y on budget. ¿Qué nos da eso? Que quizás el modelo de desarrollo no debía transformarse. Con el surgimiento de las metodologías ágiles, en 2012 este estudio también arrojó, este estudio sigue vigente, y hace poco salió los resultados de 2016. En cascada, utilizando cascada, la tendencia se mantuvo. Sin embargo, utilizando las metodologías ágiles, entre ellas, vamos a platicar un poquito de eso más adelante, la tasa de proyectos exitosos aumentó. Ahora, ¿por qué aumentó tan dramáticamente? El desarrollo de software, el desarrollo de productos como tal, es un proceso complejo. Cuando hablamos de un proceso complejo, entendámoslo como un proceso donde existen muchas variables y muchas interacciones entre esas variables. No podemos ser capaces, al 100%, y en muchos casos, dependiendo del dinamismo de esos cambios, de predecir cómo ese comportamiento se va a dar en un periodo de tiempo muy largo. Cuando tenemos variables como tecnología, personas, necesidades de negocio, objetivos, situaciones económicas, tanto de la compañía como de la región, mercados que cambian de una forma tan volátil, competencia extrema, y necesidad de inyectar valor antes que la competencia, quizás controlar la iteración y los resultados de cada uno de esos, del juego de esas variables, no es tan realista. Las metodologías ágiles, al contrario de las metodologías tradicionales en cascada, que son muy lineales y que tienen mucho peso y mucha concentración en etapas como diseño, buscan entregar valor de una forma más rápida, utilizando ciclos cortos de desarrollo. ¿Qué metodologías ágiles están siendo más utilizadas? Por supuesto, utilizadas en la compañía también, pues Scrum. Quiero solamente hacer un sondeo para entender un poquito más el espectro o la expectativa, digamos, de este slide. ¿Quién no conoce Scrum? Levante la mano. Perfecto. Te explico. Scrum es una metodología ágil. ¿Cuál es la premisa de las metodologías ágiles? La premisa es No tengamos tiempo exagerado en cada una de las fases del desarrollo. Tratemos de que la fase siguiente no se quede perdida por inanición. Es decir, que a la fase siguiente, que al nuevo, a la siguiente vuelta de la rueda, yo puedo llegar con todas las energías y entreguemos valor rápido. ¿Por qué? Cuando digo rápido es en semanas. No esperemos meses a pasar todo un proceso de toma de requerimientos, de diseño, etcétera, etcétera. Y entregamos un producto después de ocho meses, un año de desarrollo, de diseño, de lo que sea. Un producto que ya no responde a las condiciones que el mercado tenía hace un año, a las condiciones que la tecnología tenía hace un año, y a las necesidades que la compañía tenía hace un año. ¿Sí? Cuando entregamos el producto en metodología tradicional, cuando hay un espacio de tiempo muy largo, las variables que mencioné en un inicio cambian demasiado. Yo no puedo pretender controlar cómo son los resultados de esas variables siempre. La premisa de las metodologías ágiles es hagamos eso pero en periodos cortos y basémonos en ciertos valores que son la clave para que esta maquinaria funcione. Scrum es quizás la metodología ágil más utilizada para hacerlo muy breve y conciso. Tiene roles específicos que van desde la persona que se encarga de diseñar la visión del producto y de liderar la visión y de llevar la visión del negocio hacia una visión de un producto específico un líder servicial, una persona que se encarga de ser un coach para los equipos los equipos que trabajan en el desarrollo de tal producto y las personas a las que les interesa que mi producto salga. Hay roles muy específicos hay reuniones artefactos actividades que son propias de la metodología básicamente lo que se hace es este señor el Product Owner al captar la visión del negocio y entender hacia donde debe llevar el producto levanta unos requerimientos en una forma diferente a como se levanta una metodología tradicional que se conoce como historia de usuario lo lleva a un ciclo de desarrollo el cual es precedido por una planificación corta el ciclo de desarrollo es corto anda entre 15 días y un mes máximo al final del cual se produce un producto un pedazo de esa visión que es potencialmente entregable y que es potencialmente generadora de valor para la compañía y para los clientes diariamente revisamos inspeccionamos adaptamos transformamos lo que estamos haciendo en reuniones cortísimas de 15 minutos donde los elementos de productividad los indicadores de productividad son inspeccionados y son entendidos por todos los miembros del equipo lo que estamos haciendo acá es llevar la visión del negocio hacia un artefacto que no tiene quizás el peso en términos de tamaño de un requerimiento tradicional de un caso de uso tradicional pero que refleja la visión del negocio y que permite al equipo que va a trabajar en ella en la construcción del producto guiarse y saber hacia donde llevar la ejecución de ok gracias de del ciclo de desarrollo otra metodología muy utilizada es Kanban quien nunca levante la mano por favor quienes no conocen quien es Kanban ok Kanban es una metodología que no empezó en el software a diferencia de Scrum empezó como una metodología para optimización de procesos de manufactura pero con una ligera diferencia las fases para el proceso de producción que en el caso de software análisis desarrollo pruebas despliegue n cantidad de fases pueden haber en medio hay muchos sabores para implementar esto tienen equipos responsables y tienen esos equipos una capacidad específica para echar a andar el trabajo la idea de una metodología Kanban es mantener un flujo continuo a diferencia de Scrum donde hay un producto delineado en cierta forma y como les comentaba hace un momento hay reuniones cada al inicio de cada ciclo de desarrollo para yo saber qué parte de ese producto voy a hacer en Kanban el flujo es muchísimo más más rápido más fluido que la redundancia están los requerimientos la necesidad y cada uno de estas fases y los equipos que trabajan en cada una de estas fases tienen un paso continuo de trabajo yo termino justo cuando yo soy capaz de empezar la siguiente fase yo aquí termino justo cuando yo aquí soy capaz de empezar y eso hasta que se consigue el producto la idea de hablar de estas dos metodologías que utilizamos mucho en la compañía no es que este foro se trate acerca de eso pero me interesa mucho compartir que estas metodologías si bien es cierto que tienen sus reglas sus artefactos sus 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 propias sus propias capacidades no son una bala de plata no son la respuesta a la necesidad que plantea al principio la necesidad que plantea al principio es como entrego valor en un mercado tan variable con un tiempo corto con una competencia tan alta etc la respuesta es metodologías ágiles si pero para yo poder hacer que esto sea una realidad necesito más primero necesito entender que las balas de plata no existen y en todo proceso de innovación de transformación tecnológica en la vida la bala de plata no existe no te ciñas a una única arma o a una única escuela de lucha Miyamoto Musashi son samurai una de las cosas que me gustan pero ¿a qué quiero llegar con esto? para más allá de conocer una tecnología y de masterizar una metodología o de ser un experto en la implementación de cierto tipo de solución tecnológica yo debo estar consciente que eso es eficaz hoy que esa es la respuesta tal vez para un problema que tengo ¿sí? en un tipo de condiciones ¿qué pasa mañana? ¿qué pasa en el futuro? tengo que estar preparado para eso tengo que prepararme para eso y aquí es donde comienza el viaje para esa preparación el primer paso no es adaptar tecnologías no es implementar metodologías no es contratar expertos no es nada de eso el primer paso para tener éxito es formar cultura hay una frase que me encanta no conozco cuál es el autor pero desde que la escuché algo se movió la cultura se puede comer en los planes en el desayuno la estrategia más clara más detallada más puntual más genial puede ser tirada a la basura por la cultura inadecuada cuando hablamos de cultura hablamos de gente hablamos de valores hablamos de cosas que van mucho más allá de una marca de un nombre de un método hablamos de cosas que la mayoría de veces no son tangibles y que para muchas personas cuando empezamos con esto suena como como no sé ustedes han visto el aire pero ahí está lo respiro esa es la misma sensación que yo tenía cuando empezamos con esto esto es aire lo necesitamos para vivir pero como es les cuento como es primero una cultura se desarrolla a través de valores comunes y la palabra clave acá es comunes porque hablamos de un equipo que llega a formar una comunidad una visión y que aprovecha cada talento de los miembros del equipo para conseguirla hay valores que son la piedra angular sobre la cual construimos nuestra cultura nuestros valores son los siguientes respeto inclusión coraje enfoque transparencia pasión y excelencia respeto nadie es más que nadie ningún cargo te hace te hace lo que eres tu personalidad lo que aportas ningún nombre ninguna placa ninguna oficina inclusión significa que para cómo cómo se mira esto voy a tomar una decisión cada vez que Juliana toma una decisión o que yo tomo una decisión es consultada con los miembros del equipo ¿por qué? porque podemos tener la razón y podemos estar 100% seguros de que es la decisión correcta pero siempre estamos conscientes que hay alguien a la par mía que es mejor que yo en algún aspecto y quizás en el aspecto de la decisión debo escucharlo coraje enfrentarnos a las situaciones como vengan enfoque perseguir el objetivo esto es muy chévere cuando uno comienza a hablar de valores y de cosas que son muy abstractas para nosotros los ingenieros pues a mí me encantaría que esto tuviera una ecuación cuando comenzamos a hablar de valores perdemos de vista que sí somos personas y hay que pasarla chévere y hay que hacerlo bien y hay que disfrutarlo pero tenemos un objetivo ¿sí? y tenemos que perseguirlo y tenemos que alcanzarlo hay sólo una forma de lograr mantener el enfoque y de perseguir ese objetivo es una sola y se las comparto al final de la presentación por ahí una sola manera y lo hacemos en la compañía transparencia ser nosotros mismos pasión amar lo que hacemos y excelencia pues es lo que esperamos oír de las personas con las que trabajamos la actitud es una diferencia muy grande en un marco de trabajo ágil porque recordemos que hablamos de una comunidad no hablamos de una jerarquía ¿sí? ¿qué más debemos promover dentro de nuestros equipos para que esa comunidad comience a formarse? acá quiero hacer un paréntesis la jerarquía es importante las decisiones deben ser tomadas el sistema debe ser administrado la gente no debe ser administrada la gente debe ser escuchada la gente debe ser entendida y la gente debe ser habilitada para que puedan lograr los objetivos recordemos que hablamos de un equipo enfocado y acá hay unos elementos importantes para lograr todo esto que da para ponerle forma al aire primero hay que priorizar a las personas sobre los procesos o las herramientas los procesos y las herramientas son chéveres nos ayudan un montón mucho nos ayudan a cuadrar las cosas a que suceda a llevar seguimiento etcétera pero al final quienes ejecutan el trabajo son personas ¿sí? muchas compañías llegan cometiendo quizás no el error pero la temeridad de implementar algo sin pensar en las personas que deben llevar a realidad eso es clave enfocarse y entender a los individuos y a las interacciones entre estos individuos pues recordemos que hablamos de una comunidad las normas de esta comunidad hay hay un un autor que no me tampoco recuerdo que dice que las fases de la formación de un equipo es la que los juntan la tormenta tienen problemas la normación la normativa o como resolvemos esos problemas y el performing es forming storming norming and performing me encanta eso pero cuando nos ponen en un equipo de trabajo y nos dicen hágale esto es lo que tiene que hacer pues no conozco cuáles son las reglas de ese equipo no sé cuál es la cultura los valores que están cómo se viven y es importante que a la hora que formamos un equipo de trabajo estamos en un equipo de trabajo las personas sean el foco de atención más que los procesos o las herramientas ojo ojo lo que significa esto es valorar más acá que acá pero siempre valorar ambas cosas me explico tenemos un énfasis trabajo en equipo está de más decir que el trabajo en equipo es importante para lograr los objetivos para alinearnos para conseguir que haya performing al final de la de la ecuación de la conformación de los equipos la colaboración con el cliente es más importante que la negociación contractual esto al principio para mí fue como pero no en una compañía donde hay tantas cosas que cambian de repente la visión del negocio podría sufrir un cambio pequeño pero valioso en mi experiencia la mayoría de los cambios pequeños son los más valiosos más que los cambios gigantes escuchar esos cambios adaptarse a esos cambios y manejarlos adecuadamente es mucho más importante que decir no está en el contrato no lo voy a hacer porque al final eso es lo que genera una diferencia eso es lo que genera valor entonces bienvenido el cambio hay que ser parte del cambio y esto es importante porque si es cierto que seguir un plan es lo que hacemos todos los días pues todos planificamos esta visita por ejemplo todos planificamos lo que vamos a hacer mañana etc es importante que a la hora de que surge un cambio adaptarse a él y eso aplica no solamente para la vida sino aplica muchísimo más para la construcción de los productos de software o cualquier tipo de producto tengo un cambio un cambio que aporta una ventaja competitiva me adapto a él lo hago realidad no pierdo esa oportunidad los cambios nosotros los vemos como una oportunidad en materia de software priorizamos el software que funciona que entrega valor que marca una diferencia sobre un documento una opinión muy personal a mi me encanta la literatura y que bien que existe pero a veces no es necesario que se cree tanta ¿por qué? porque mucha de la documentación que se levanta a veces termina siendo un excelente recogedor de polvo y no queremos eso hay que documentar lo suficiente hay que seguir estándares hay que seguir normas hay que dar cumplimiento en la medida que sea necesario sin sobre esforzarnos más en eso que en la producción de un software que funciona al final cuando yo entrego un producto puedo entregar el documento más perfecto pero si el sistema no funciona no hay valor no hay cambio no hay diferencia la conversación cara a cara es importante las oficinas o el espacio físico donde estamos y donde hablo donde estamos no es solamente donde estoy yo y el equipo que comparte conmigo sino este espacio por ejemplo fuera muy diferente si yo estuviera todo el tiempo en una esquina donde no me pudieran ver donde yo no pudiera tratar de expresar de una forma las ideas y de la misma manera ocurre cuando estamos en un equipo de trabajo y no nos podemos ver o estamos en una posición que no nos permite expresar de la mejor manera lo que queremos decir hay un hay un arquitecto de software quizás para mí uno de los mejores en el mundo que se llama Alistair Cockborn alguien la mayoría de acá está ligado al mundo del software quien no está ligado al mundo del software ok hay un arquitecto de software que es una de las personas de las que impulsó hace muchos años todo este tipo de metodologías que se llama Alistair que se dio a la tarea de investigar cual es el método más efectivo de comunicación y hay varios métodos de comunicación está la comunicación escrita está la comunicación por yo te lo digo a ti para que tú se lo digas a está la comunicación diferida ese es el nombre de eso y está la comunicación cara a cara y él dijo otra cosa la comunicación cara a cara con una pizarra a la par de una forma interesante la comunicación cara a cara era importante pero y era muy muy útil pero la comunicación cara a cara con una pizarra a la par disparaba la curva de una manera impresionante qué quiere decir eso la discusión la conversación abierta dinámica frente a frente es importante pero tener las herramientas para poder discutir una idea sintetizarla es muy muy es muy es muy importante ahora hoy en día con todas las tecnologías de comunicación y con toda la la todo esto de las redes sociales y el fenómeno de la de la internet que va siempre en crecimiento hacer este tipo de comunicación ya no es tan difícil sin embargo es muy importante que siempre haya comunicación directa y que las ideas fluyan de una manera donde no haya bloqueo otro elemento que nosotros priorizamos mucho y en el que trabajamos mucho es en el liderazgo servicial qué es el liderazgo servicial para poderlo definir bueno hay muchas definiciones pero en lo personal para poderlo definir quisiera preguntar o me hago la pregunta ¿cuál es el otro tipo de liderazgo? ¿qué otro tipo de liderazgo hay? usualmente el tipo de liderazgo que en las muchas compañías se observa es el liderazgo paternalista ¿sí? donde yo digo ¿qué haces? y lo haces y trato de que no te equivoques muchos ejecutivos en el mundo somos fuimos y seremos entrenados para no fallar pero me pregunto ¿acaso el fallo no es parte de la condición humana? ¿y no sería más importante entrenarnos para recuperarnos de ese fallo? es entonces donde el rol de un líder que sea capaz de guiar al equipo a través de problemas adversidades triunfos y sacar lo mejor del equipo poniéndose al servicio para remover impedimentos fomentar la discusión crear los espacios de colaboración ese es el tipo de liderazgo que nosotros buscamos y es el tipo de liderazgo que tenemos en nuestros equipos de desarrollo eso es el liderazgo servicial no decir qué hacer cómo y castigar el fallo sino entender la dinámica del equipo cómo podemos hacer que el equipo logre los objetivos y ayudar como miembro activo movilizar a las personas para que hagan es diferente a inspirarlos para que hagan inspirar es generar una imagen compartida es generar unas ganas un sentimiento de pertenencia una necesidad de hacer las cosas bien el líder las personas que están en una posición de liderazgo de este tipo deben encarnar estos valores no solamente deben decirlos el líder o una persona que está en una posición de este tipo en un equipo que funciona bajo este usando este tipo de dinámicas debe ser el primer comprometido en hacer que eso sea de esa manera finalmente lo que conseguimos con todo esto es deleitar a nuestros clientes oiga tengo esta necesidad quisiera que nos reuniéramos que modeláramos el producto que juntos encontráramos una respuesta venga hagámoslo discutamos equipo qué les parece esto cómo lo enfrentamos cómo lo hacemos realidad les propongo esto qué opinan chévere hagámoslo de esta forma señor cliente podemos hacerlo cuánto tiempo cuáles son sus prioridades identificamos esto 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 cuáles son sus prioridades pues a mí me interesa esto y esto podemos hacer estas dos cosas en 15 días en serio sí en 15 días y si no le gusta en 15 días le entregamos un poco más y los cambios y si necesita ajustes en 15 días le entregamos algo que le genere valor eso es el objetivo de una metodología ágil acoplarse con el negocio con la necesidad con los objetivos ¿sí? ¿para qué? para deleitar a nuestros clientes nuestros clientes internos y externos porque al final el producto del trabajo organizado el producto de un equipo con una cultura de esta forma se nota cuando uno se sienta en el avión y comienza a volar no es tan simple como como suena como les comentaba realizar entregas continuas de valor es muy importante periodos cortos donde no haya inanición y aquí viene una parte interesante ¿cómo medimos todo eso? eso suena muy chévere y cuando hablamos de valores y todo esto y de alinearnos pues ok pero ¿cómo lo medimos? es clave tener métricas que nos permitan monitorear avances y que nos permitan monitorear obstáculos ¿para qué? avances todos sabemos para qué pero obstáculos es clave identificarlos para que esto se convierta en una rampa de salida y se remuevan que no estén ahí y en nuestra experiencia remover obstáculos entender por qué pasan por qué se presentan y quitarlos del mapa de una sola vez aunque tome un poco más de tiempo que simplemente taparlo es lo que más paga al final métricas si hablamos de métricas y si nos enfocamos en las dos metodologías ágiles que veíamos hace un momento que son Scrum y Kanban métricas como ¿cuál es la producción diaria? ¿cuál es la velocidad a la cual produzco? ¿cuál es el tiempo que me toma desde que un cliente tiene una idea una visión de negocio hasta que se transforma y se materializa en un producto de software? métricas como y aquí es donde es súper importante un tema que a mí me fascina y que se llama prácticas de ingeniería métricas que me permitan a mí medir la calidad de mi producto no solamente por la percepción que tiene el usuario del mismo sino también por la calidad de construcción lo que está adentro las métricas que me arrojan las prácticas de ingeniería son cosas que utilizamos mucho en la compañía así como las métricas de seguimiento de proyectos esto cuando se comienza a hacer es difícil porque en América Latina es un camino que no está muy explorado en América Latina es un camino al cual no todas las empresas dan el paso por muchas razones primero porque suena un poco abstracto segundo porque el liderazgo en América Latina es paternalista en su mayoría tercero porque la excelencia en América Latina es algo en lo que debemos trabajar todavía y que mejor manera de empezar en la forma en la que ejercemos nuestra profesión en nuestro equipo de trabajo en la compañía donde trabajamos mantener un ritmo constante y perseguir metas altas es fundamental mantener un ritmo que me permita a mí hacer esa entrega de 15 días 15 días 15 días suena fácil pero todo el proceso necesario para lograr eso y la interacción entre el equipo para alcanzar ese ritmo no es sencilla además el ritmo constante se obtiene con el tiempo no emerge de la nada en un inicio el ritmo puede parecer muy lento y se puede encontrar más obstáculos que éxitos pero al final las metas y mantener el crecimiento y el paso de este de este trabajo nos permite conseguirlas la confianza y la motivación que se obtiene de estos quick wins se siente muy bien cuando somos capaces de entregar valor de una forma continua en un periodo corto de tiempo con una calidad excepcional porque la medimos no solamente a nivel de la percepción sino a nivel de la construcción cuando nos lo pasamos también haciendo lo que hacemos porque tenemos una comunidad trabajamos en equipo tenemos un líder que nos inspira tenemos una persona que nos escucha tenemos una sección ejecutiva que está alineada con nosotros que piensa como nosotros eso nos motiva y nos compromete porque esto ya no es más un trabajo esto es una profesión esto es una forma de vida y es tan simple como suena no es no hay necesidad de que esto se torne en un proceso cuadriculado y sumamente complejo muchas veces hay que guiarse por la intuición muchas veces hay que guiarse por lo que siento y por lo que siente el equipo por eso es tan importante conectarse con el equipo porque eso me permite enriquecer mi visión y tomar decisiones simples finalmente como podrán imaginar estos equipos al no ser jerárquicos descansan mucho en la autoorganización existen compromisos existen metas objetivos claros y métricas hagamos que pase no hay necesidad de estar todos los días ya estuvo ya lo hizo cuando acaba ya casi no sabemos cuando va a acabar sabemos la calidad que esperamos y lo conseguimos y esto se llama autoorganización cero barreras en espacio físico cero barreras en comunicación cero barreras de jerarquía a nadie se le llama en mi equipo de trabajo a nadie se le llama por su título por su título universitario por su cargo es Marvin y es Carlos y es Juan y es el nombre independientemente de si voy a reportar algo bueno o si voy a reportar algo malo las barreras no deben existir ni físicas ni de jerarquía y con este slide finalizo mi intervención de de esta presentación con la respuesta a la pregunta de cómo mantener el enfoque con tantas cosas por trabajar y hacer tengo que trabajar en construir un equipo tengo que trabajar en hacer un producto tengo que trabajar en satisfacer a mis clientes en muchas cosas la única forma de hacer un gran trabajo es amar lo que uno hace y todos los que estamos en el sector T yo personalmente y no me equivoco al decir que hablo por Juliana amamos lo que hacemos de lo contrario volar tantas veces estar lejos de nuestras familias y dar la mía extra no se sentiría tan rico gracias 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 Gracias.